Como Francisco Painevilo Maldonado fue identificado el hasta ahora único sospechoso del ataque incendiario que afectó una camioneta y tres garitas municipales que eran ocupadas como locales comerciales en la Plaza Los Héroes en pleno centro de Pitruvquén. En el lugar del ataque fueron encontrados dos carteles en apoyo a la libertad de la Machi, de Inconao. A raíz de los diversos elementos de prueba recopilados en el sitio de suceso se logró identificar la participación, la probable participación de esta persona que hoy está detenida, por lo cual se procedió a su detención conforme a una orden judicial emanada del juzgado de garantía de Pitruvquén lo cual significa que va a ser presentado el día de mañana a audiencia. El joven mapuche detenido aparece imputado en una causa anterior por la ocupación ilegal del seminario mayor que fue desalojado en marzo pasado y en donde fueron detenidas 11 personas, entre ellas el Machi Fidel Tranamil quien calificó esta nueva detención como un acto de persecución a las comunidades. Nosotros en las comunidades hablamos con rabia porque realmente hoy día lo que está pasando con nuestro peño es un montaje, como muchos otros montajes y va a quedar claro, a lo mejor que si es que le dan 6 meses, cuántos meses de investigación nuestro peño va a salir libre, pero la comunidad si creen que se va a bajar si creen que nosotros vamos a bajar los brazos porque tenemos 1, 2, 3, 4 o cuántos presos políticos mapuche hay, es mentira, el movimiento mapuche va a seguir avanzando y yo creo que se va a dejar sentir en todo este tiempo. En tanto el alcalde de Pitruvquén presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de este ataque. Por primera vez un alcalde realiza una acción judicial en paralelo a lo que hace generalmente el gobierno con actos violentos como estos. Nosotros vamos a ser categóricos, queremos la mayor rigurosidad de la ley y las mayores sanciones más duras para aquellas personas que desarrollaron este acto andálico, violento. Entre y que en tanto y durante la madrugada desconocidos ingresaron al Fundo Santa Clara amenazando a uno de los inquilinos para luego iniciar el fuego en una bodega con 3.000 fardos en su interior. En el lugar también se hallaron lienzos con consignas mapuches. En un vehículo y cantidad indeterminada de ellos proceden a incendiar un galpón el cual mantenía gran cantidad de fardos y en el lugar además se encontró una pancarta con alusión a la violencia rural. Respecto de la autoría de este lamentable hecho, tenemos que señalar que se encontró un lienzo que hace referencia a una organización o a un grupo autodenominado Resistencia Mapuche que se atribuiría en principio esta acción de quema del galpón. Esto es un tema judicial y nosotros como municipalidad vamos a hacer todo lo posible para ayudar en lo que corresponda y ayudar también a la justicia para que esto se aclare. Solo esta semana se han registrado tres ataques incendiarios en la región en los sauces Treyén y Pitrufquén además de un cuarto ataque registrado en el límite sur de la Araucanía con los ríos en donde desconocidos incendiaron cuatro viviendas y una bodega.